Hola amigos de YouTube, en este video quiero indicarles estas imágenes de un vehículo tipo campero de la marca Dayaksu del año 1983. Estaba dialogando con el dueño y él me dice que el vehículo hace poco recibió un trabajo de pintura, también se le colocó una carpa nueva y también se restauró el interior con cojinería nueva. Este vehículo tiene rines de aleación modernos, muy distintos a los rines que originalmente traía este modelo. También viene fabricado de dos formas, o sea, viene un vehículo que viene con la cabina fabricada en fibra de vidrio y este que es carpado. Particularmente el vehículo carpado es muy cotizado acá en Colombia, dada las prestaciones que tiene para el sector del agro o del campo. Algunos también este vehículo lo han transformado en camioneta de estacas. Volviendo acá al vehículo podemos ver que este tiene unas líneas muy bonitas, lo cual nos indica que desde el momento que fue fabricado por allá en los años 80 hasta la fecha del día de hoy, el vehículo no ha recibido algún siniestro, lo cual nos indica que estructuralmente está muy bien. A continuación van a ver imágenes del interior y también imágenes del motor. Y en el final del video van a escuchar cómo funciona, cómo está, cómo funciona el sistema de encendido y el motor en particular. Gracias por ver el video y nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Es bueno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.